No me acabas A mi me gusta ¡Eso lo Marco! Mira, mira, todo esto Están comiendo del Marco Mira, a ver Yo no tengo nada ¡Qué sensación! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Pero tú también tienes un montón Sí Digan cheese por acá Sí. Me gusta mucho. Ay, dile sacanos una foto, así la metemos su Facebook. Mírame. No, pero no tan cerca. Me están notando todo, todo, comiéndome los pies a mí. Como tiene poquita, como que no le gustó. Esa es la que tiene un marco al lado. Ay, mi amor, usted como que tiene bastante, Lore, porque usted sí tiene. Sí, la persona que tenga más saca los pies primero y después la persona que tenga menos se queda del último. Pero es una sensación increíble, ¿no? Sí. ¿Le gustó? ¿Ellos qué hacen? Comen. Sí, ellos no tienen dientes, solamente te chupan así y dejan, chupan y dejan. Y por eso es que sientes una vibración. ¿Pero llegan a comer algo? No. Sí, las cédulas viejas. Las muertas. Sí. Se siente una vibración. Sí. 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 Gracias.